¿Y fue un riesgo alto para vos entrar al programa de Marcelo Tinelli a bailar? ¿Te dio algo de miedo? ¿Te intimidó? ¿O fue una decisión fácil? No, miedo no, porque miedo no suelo sentir, no sé lo que es sentir. Hay dos cosas que no siento que es miedo y culpa. Son dos sentimientos que cuestan que afloren en mí. Lo que dudaba era de mi desempeño. No estaba segura de hacerlo bien, bien. Claro, y eso es lo que me hacía capaz dudar un poco, porque me cuesta. Y de golpe empecé a descubrir, a redescubrir mi cuerpo y a redescubrir lo que puedo hacer con él, como un lenguaje verbal también, digamos, en este caso como un lenguaje corporal. Y me gusta y lo aprovecho. Entonces yo me puse la responsabilidad de tratar de representar a un sector de mujer que tenga una belleza y que al mismo tiempo pueda llegar a tener... Eso es como un compromiso que yo me puse. Me parece bien, tiene sentido. Sí, y también, bueno, trato de hacer unas acciones solidarias de lo que puedo. Tenés una fundación, ¿no? Estoy, sí, sí, sí. Contra la anorexia y la bulimia. Sí, contra la anorexia y la bulimia. Ni la gente ni la familia. Hacen un daño muy grande, ¿no? Esas son enfermedades que te llevan a la muerte y todavía no están... La gente no está concientizada. No las toma en serio, ¿no? No las toma en serio. ¿Vos sí comes bien? ¿Te gusta comer? Yo soy... A mí me da vergüenza decir esto, porque yo después... Porque después de todo esto... Yo voy a dar una charla a una escuela y dicen... Claro, para ella es fácil ser flaca, porque la ves y... O sea, me ves a mí, me ves flaca. Pero ya tengo mi genética, que es así. Hay que aceptarse como es. Bien, comés bastante. Yo como muchísimo, me encanta cocinar en mi casa. No sé, que no estás a dieta, ni contando las calorías. Nunca, nunca. Te comes una pizza, digamos. Nunca pisé un gimnasio. ¿En serio? Sí, me anotaba el gimnasio y pagaba la cuota al cuete, porque iba dos veces, me aburría, me sentaba en el bar a hablar y... Contámelo a mí. No, no, no. ¿Te gusta vos hacer gimnasio? No, yo me inscribo y después... ¿Y no vas? Que me manden los folletos. Sí, yo también. No, me aburro mucho. Pero vos tenés unos genes privilegiados. Sí, sí. Bueno, mi papá tiene 72 años y si lo ves no lo podés creer lo que es. Qué suerte. ¿Y tu marido, Claudio, también es así? No, no, no. A mí no me gusta el hombre que tenga... Bueno, yo te amé mucho cuando le dijiste eso a Graciela. Me dijiste un momento. ¿Qué pasa con los hombres que tienen pancita? No, no. La pancita es sensual. A mí me encanta, de hecho... Y yo sentí que nos estaba defendiendo. Somos muchos los que te hemos amado por decir eso. Pero yo digo, cuando un hombre tiene una pancita, para mí es algo que le está dando lugar a la mujer. Claro. Y el hombre, aparte la pancita... No, no, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Falta una ternura. Claro, no, no, no. Yo prefiero, sinceramente. Qué bueno que... Sinceramente. De hecho, los hombres así, extremadamente apuestos, así nunca me dan... Te dan impresionado. No. Y Claudio tiene pancita, entonces. Claudio tiene pancita. Sí. Por supuesto. ¿Y por qué Graciela se enemistó con vos? ¿Por qué te dijo esto? No, en realidad, bueno, eso tendríamos que preguntárselo a ella. ¿Cuál es su teoría? Fue con mi compañero, sí. En realidad fue un momento, viste, en el que yo me sentí muy obligada a tener que contestarle. Porque si no, no podría ser la directora de una fundación a favor de la lucha contra la unima y la anorexia. Si no, me tengo por una verdulería. Me parece que los estereotipos de belleza están confundiendo mucho lo que decíamos de una pancita. Eso no es ser gordo. La persona gorda es la persona que está enferma de obesidad. Claro. Entonces, si en uno de los programas más vistos de la televisión argentina le están diciendo a mi compañero que está gordo, la gente que lo está mirando del otro lado puede imaginarse, se mira a uno mismo y dice, ¿y qué? ¿y yo también estoy? Y ahí empiezan los rollos y los trastornos alimenticios que son muchísimos. Entonces me sentí en esa... Pero Graciela es una mujer muy bella y toda su vida lo ha pasado siempre por el lado de la belleza. La perfección estética. Claro. La perfección estética que es una obsesión peligrosa. Es una obsesión muy peligrosa, pero bueno, ella era su terapia para solucionarlo. Claro. De los cuatro miembros del jurado, ¿cuál es el que te parece el más profesional, el más confiable y cuál es el que menos? Dentro de tu sinceridad. A mí me gusta mucho cómo investiga cada ritmo la Fauci, Jorge la Fauci. Es que sí, él es muy serio. Él tiene esa cosa de investigar, de meterse, de buscar en internet, de empaparse con el ritmo. Sí. Después, Moria tiene la trayectoria que tiene una mujer de treinta y pico de años de carrera. A quien admirabas de niña. Sí, 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 sí. ¿Ahora la seguís admirando? Y ahora se me pasó un poco. ¿Por qué? Y por qué uno cuando es chico no llega a ver el... Todo. Esto es como cuando uno es chico y le dice, los padres te tienen que contar la historia de Papá Noel. Sentís como esa sensación. Claro. En ese momento de ahora yo sentí como esa sensación. Pero bueno, me vendió su personaje muchos años, o sea que es valorable. ¿Y qué es lo que no te gusta de ella ahora o lo que no conocías de ella entonces que te hacía quererla tanto? Sí, capaz que algo puntualmente de su personalidad. ¿Qué preferís no decir? Sí, lo diga ella en algún momento. No creo que lo diga ella. Con Gerardo Sofobich han tenido también algunos desencuentros. Lo quiero a Gerardo porque es una persona que me abrió las puertas del espectáculo. Hice mi primera revista con él, mi primer programa de televisión con él, que era La Peluquería, donde me puso un papel increíble. Sí, sí, cómo no. No común en los papeles que le ponen a la mujer. Y después hay un montón de cosas que no concuerdo con él y que tengo la suerte de decírselo. Pero te pregunté y tenía este tema ahí sobrevolando cuando dijiste, claro, que la hermana de tu marido que está casada con Julio De Vido, el ministro de Planificación. O sea, el ministro de Vido es tu concuñado, ¿verdad? Es mi concuñado, sí. ¿Con cuñado? ¿Lo ves de vez en cuando? No, mirá, hace como dos años que no lo veo. No. ¿No fue a tu casamiento? No, estaba de viaje. Claro. ¿Fue su hijo? Fue su hijo, fue mucha gente, fueron como 350 invitados. Pero tenés una buena relación con el ministro, con Julio. Casi no tengo relación porque al principio fue una relación bastante... Difícil, ¿no? Sí, tirante. Sí, porque el mundo de la política y del espectáculo chocan un poco a veces, tal vez. Sí, seguramente, seguramente. A mí sí, y más con mi antecedente, con lo que yo viví con la política. Imagínate que lo que menos quiero es que esté alguien de la política cerca. Ya, ya, ya lo creo. Entonces, pero bueno, a él le debería pasar lo mismo, con lo que menos quería es tener una conejita de Playboy cerca, así que fue tirante de entrada. No, yo creo que le va a estar encantado de tener una conejita de Playboy cerca. He estado encantado de conocerte y he encontrado en vos muchas cosas que me han realmente estipulado muchísimo. Son muy divertidas y muy... Sobre todo muy auténticas, que es una cosa que se agradece en una conversación. Y yo no puedo, no conozco otra forma de comunicarme. Como dice Joaquín Sabina, muchas veces, por decir lo que pienso sin pensar lo que digo, más de un beso me han dado y más de un sopapo también. Así que es la única forma que tengo de comunicarme y me atenúo a las consecuencias. Muchas gracias, Elina. No, gracias a vos, ha sido muy linda tu entrevista. Muchas gracias.